Hay un evento que va a ser Crimson ahorita Y vamos a ir a la casa de Crimson Y va a haber peleas Va a haber sangre Va a haber carreras Va a haber laberintos Entonces, ¿vamos para allá o qué? A divertirnos un poquito antes de que llegue el invierno De una vez vamos todos A alguien más le desaparecieron cosas A mí me desapareció todo mi inventario Me clirió todo Mi armadura Me quedé encuerado Nada, no hay, no existe Ahorita vamos allá con Crimson Creo que tiene un buen lugar para divertirnos un ratito Estoy esperando eso Y estoy esperando el casino de Samson Ahorita que hizo magia a Shiteru Me quitó todo Por eso no traigo armadura Con fe, todo se recupera Dios está aquí Está aquí Oye, si tengo que sacrificar mi armadura Para darle un poquito más de vida a Nito Con gusto lo hago Vámonos yendo, ¿no? Buenas Ashiteru Ashiteru Hola Imbuiste mis cosas de un gran poder Gracias Con esta agua Esta agua es bendita Muchas gracias Ah, mira Me dio comida Gracias Me dejó una carta Desconozco los objetos que poseía tu corazón, Dante Sin embargo, estoy dispuesto a apoyarte en lo que te falte Solo di mi nombre y apareceré Ah, gracias ¡Ay, qué es esto! Gracias, bechito Pero alabado seas Eres grande, Drake A ver, yo veo aquí Tengo Que Shiteru Tiene preferencia Pobro Alguna, no sé Lágrimas Mis lágrimas Porque perdí mis cosas Venito, aprendiste algo nuevo Ay, Nito Cambiaste Y eres morado Abajo del árbol Está la primera atracción Bueno, amigos Este es mi árbol Arriba Hay como una salada de reuniones Un minibar Ahí pueden agarrar comida O bebida Y de ahí agarramos el rumbo al parque Ahí hay una montaña rusa Venga Entremos Por aquí arriba Ah, por aquí ¿Y tu hermano está ocupado? Tráetelo De las orejas ¿Cómo? ¿Ves? Dante, ya está aquí arriba Desde hace rato Nomás tú no llegabas Te estábamos esperando Ay, perdón Bien ¿Eres tonto o algo así? Aquí hay comida en los cofes Y porciones como bebidas ¿Oye, le puedo llevar galletas para mis hijos? Claro, unas cuantas Bueno, ¿listos para el viaje? Estamos listos para el viaje Muy bien, síganme De aquí le agarré un... Nada, bonita Adiós Nada Adiós Hasta nunca, putines Empújalo, empújalo Gracias ¿Ves? Agarré una herramienta que hay que caer aquí Adiós Hasta la próxima ¡Woohoo! ¡Epa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Está bueno, está bueno! ¡Woohoo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Abajo del agua! ¡Ja ja 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 ja! Creo que aquí íbamos a chocar. ¡Ah! Lo sabía. Es un desmadre con las vagonetas. Mira, 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 ahí van, ahí van. ¡Perdón! Vamos todos, pues. Aquí adelante. Dante. Dime. Aquí estoy. ¿Quieres hacer los honores? Ah, ¿puedo leer? Sean bienvenidos al parque de diversiones. Crimson Twilight, en el que los jugadores podrán participar para ganar grandes premios. Espero lo disfruten. A continuación están las siguientes reglas. Número uno. ¿Eh? ¿Quién está moviendo? Dejen de moverle. ¡Eh! Dejen de moverle. Oh, pues. Ah, eso. No. No, no, no. Número uno. Todos los jugadores tendrán que retirarse las armas y las armaduras. Pueden usar el cofre de Ender para hacerlo. Número dos. No se puede romper ningún bloque. Número tres. Pon tu respawn en las camas de la casa de acampar. Número cuatro. Escuchen a Crimson Heart para que les explique de qué trata cada minijuego. Número seis. Y el cinco. Que se diviertan. Y que gane el mejor. Explicaré brevemente algunas de las cosas del parque. Alrededor hay cofres escondidos que contienen moneditas que te servirán para poder ganar. En los cofres de la casa hay bolas de nieve. Úsalas para golpear las dianas. En los cofres que están en medio pondrán sus nombres con un cartel que está en la izquierda del cofre de la casa para guardar sus monedas. Al final se decidirán los tres campeones del parque. Ok, yo creo que deberíamos empezar con que cada uno agarre un cofre, ¿no? Y le pongamos nombre. Ya agarraban bolas de nieve. Acá adentro hay, ¿no? Vean esto de aquí, las dianas. Tienen bolas de nieve. ¡Uy! ¿Dónde hay bolas? ¡Uy! Estás tirando cosas. Sí. ¡Eh! ¡No te pongas en frente! ¡Qué técnica tan sucia, eh! ¡Ya no hay dianas aquí! ¡Vamos afuera! ¡Afuera había más dianas! ¡Corran! Aquí hay una. ¡Ay, me envenenó! ¡Esa era una trampa! Sí. ¿Dónde la lanza? Una diana. Hay dianas, hay dianas alrededor del mapa, ¿eh? En el co... en la casa. Abajo la van. ¡Ah! ¡Me lo robé! ¿Qué se siente, eh? ¿Ya agarraban todo lo de aquí? Arriba hay secretos. ¿Qué? ¡No! ¿Dónde está el mate? Se pueden tirar, ¿eh? Se pueden tirar. ¿Dónde está el mate? Que te tire, Alfredo, dice. ¡No! Se pueden tirar. Es competencia. ¿Qué me acaba? ¿Ah, qué? ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Ya agarré todo, ya agarré todo. ¡No! ¿Para estar arriba, no? Ya, ya, ya. ¡Ya llegué, concha tu madre! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Aléjense! ¡Au, au, au! ¡Ya me bajo! ¡Juntan las cosas, juntan las cosas! ¡A que mueren! ¡Aaah! ¡Sobreviví, sobreviví! ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Aquí hay otra llena! ¡No la había visto! ¡Ay, ya agarraron todo lo que tiene! ¡Nito! A ver, ¿quién se meta en el parkour? El parkour hay muchas cosas buenas. ¡Sí! ¡Parkour! ¡Ah, lo podemos encontrar ya! ¡Sí! El parkour es el primero. Vamos a ver el parkour. Ok, ok, ok. ¡Venga! ¡Eh, se cayó la primera! ¡Qué les va ganando a Juan! ¡Por favor, oye! ¡Qué les va ganando a Juan! ¡No, oye! ¡Ah, qué la...! ¡Ah, mugre, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre, ya está arriba! ¡Voy a llegar, para arriba! ¡Juan, ¿ya llegó? ¡Tírenle bolas a Juan! ¡Ya llegó! ¡Arriba ya! ¡Ah, rayos! ¡No lo empuja a nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que dejar las cosas en los cofres, ¿no? Lo que agarremos. Las maneras. Hacemos un Battle Royale. ¡Venga! Hay que hacer como... ¡Ay, cayó en el barco! Este... Hacemos como... ¡Uy! Vamos a ver. Val Royale, Val Royale, Val Royale primero. Ah, Val Royale primero. Sí, porque nomás hay un premio para un jugador. ¡Uy! ¡Ven, entren, entren! ¡Entrale, Nito! ¡Te voy a golpear, Nito! ¡Se valen escudos, eh! ¿Alfredo? Todos contra Dante y Juan. Pero... Pero... Pero que aquí no va a haber gente con desventaja. ¿Por qué? Sí, por las habilidades. Hay gente con siete corazones extras. A ver. Todos contra Dante y Juan. Juan, hay que unirnos. ¿Quién es el que tiene menos vida? La cuenta de tres, eh. La cuenta de tres. Rubi. ¡Listos! ¿Nasty no vas a entrar? Temperice, temperice. Vamos, vamos, vamos. ¡Soy tu objetivo! Podríamos ser amigos y aliarnos. ¡Tres! ¡Vamoooos! ¡Esa caramba! ¡Ey! ¡Ya salió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Se lió! ¡Se lió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Volvientra! 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 Battle Royale, todos contra todos. ¡Órale! ¡Volvientra! ¡No! ¡Otra vez me sacaron! ¡Me quedo afuera! ¡Volvientra ya! ¡Venga, Samsung! ¡Yo te apoyo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Várate, peres! ¡No más carol! ¡Ay, Rubi! ¡Dale, dale, dale! ¡Toke Royale! ¡Toke Royale tiene menos vida, eh! ¡Ah, Karol ganó! ¡Eh, bueno, Karol! Un aplauso para Karol. ¡No, espérense, 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 le pegó a Nito y Nito lo mató! ¡Nito el verdadero campeón! 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 ¡El amor, el amor! ¡El amor! ¡No, hombre, trampa! ¿Cuál es el siguiente minijuego? Este, este. ¿Lamento? Sí, el que llega primero en la meta es el que gana el solo. ¡Está, Alfredo! ¡Ah! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡No veo! ¡No veo! ¡Aquí no era! ¡Quítense! 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 ¡Zorban! ¡Sorban! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Está en ropa! ¡Eh! ¡Eh, nos rompo en las ojas! ¡Ah! 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 ¡Ya llegó! ¡Pregunta que se puede pegar! ¡Ya llegó! ¡Ah! ¡Me da al menos el diamante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Tarmadura! ¡Tarmadura! ¡Ok! ¡Siguiente minijuego! Vamos al que está lleno de plantas. ¿Cuántos somos ahorita? ¿Van a correr alrededor de esta cosa? ¿Han jugado TNT Run? Pues el que se quede el último de pie aquí encima es el que gana. Los que caen pierden. Entonces el piso va ahí. Y me tocó contra puro campeón aquí, eh. Se va a caer el piso, entonces el que tiene que sobrevivir y no va a caer. Ok, el último que caiga gana. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Woohoo! ¡No! ¡Qué mal primero! ¡Sí! ¡Alfredo! ¡Grande! ¡Ganó Alfredo! ¡Arriba a las chivas! ¡Buena! Perdón, perdón. Tuve problemas familiares. No hay lío, no hay lío. Una a todos, una a todos. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! Que Rubi abra su cofre. ¿Eh? Espera un poquito. ¿Me espera un poquito? Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. A ver qué gusto. ¡Una a todos! ¡Una a dos, tres! ¡A la verdad! 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 ¡Ah! 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 No puede ser No, ok Está bueno, eh Todo bien, todo bien, si, si, si No se, debajo un algo, un hongo Aquí no hay nada Alguien ya estuvo aquí Yo entré ahorita Y el laberinto El laberinto Epa, estoy ganando cosas Y ustedes no, córranle Ya mamo Ay, 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 no es por aquí No hay nada ya Ay, ¿dónde mismo otra vez? ¿Qué hueles? Au Puro, pero el pasto Ya llegaron en medio Ah, sí, sí, sí Ah, pero Ya se acabó Oye, los premios aquí faltan el dar el premio del parkour, ¿no? ¿O qué es esto? Esto es para el ganador Ah, esta es la del ganador Sí Ok, ok, para ver quién agarra más ¿Qué otro minijuego hay? El siguiente evento es el Spiff Squid Games ¡Au! Todos pónganse en la orilla O como los lados contrarios ¿Aca? Ajá Así como está Random y los demás ahí Pero abajo en la nieve Ajá, en la nieve ¿Cómo se entran? En estos lados Se ven Dante, por aquí sube Al otro lado Al otro lado Tiran el rayo que estoy tirándome Ahí, hola Gracias ¿Qué más falta? Yo allá, allá, allá Miren, ese niño es mongolito Fíjense, fíjense Fíjense, fíjense Ahí está, ya subí Como ven Como ven A los lados hay dos cofres Ajá Entonces Todos van a ir corriendo a agarrar una pala Dale Y lo que tienen que hacer Es que Es picar la nieve Y hacer que Ah Que uno o todos se caigan Que quede más arriba Así que gana Si se caiga Pues ya perdió Hay tres niveles Entonces tienen chance de ganar Así que si se cae el nivel Puedes quitarle Nieve a los de arriba Tienes que quitarle Nieve a los enemigos Ah? Sí El suelo para que se caiga Ok Una Dos Cuéntale eso, eso, eso Tres, vamos Adiós Jajaja Eeeeh, tope ahí Ay Ay, creo que aquí no era No Ah, es verdad No 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 Felicidades Carol Otra vez haciendo trampa Felicidades Carol Nito te ayudo, mira que trae la mano Nito, mira lo que trae Nito en la mano Envidiosos, envidiosos Orale, orale Tomatazos ¿Qué te ganaste? A ver Tu pinche mare Pasó el lanzaldante Yo estoy atacando Deja de decir Mentiras, chingada madre Ok, este es el water drop Tienen que subir hasta arriba Y caer en uno de estos Primeras Segundo, segundo Dos tienen cofre Otros en otro Bueno, en orden, en orden Soy malísimo para los water drops Ahora, ¿quién está avientando flechas? Ay, me caigo, ay, me caigo Empújalos, Samsung, empújalos Bueno, lo intentamos Todo pa' eso No, no No tiene nada No tiene nada Maldito sea usted para ahí Se agarró el temple, no Creo que nadie había hecho el parkour Creo que lo habían agarrado en la exploración, Mario Eh, me perdonan Es que estaba mal oculto Ponle, ponle 10 al ganado No vas a poder, Dante Para que lo hicieras Ya sé Aquí es donde yo tomé un fallo A ver, vamos a ver Ok, Dante, aquí es donde te empujo No te creas, no No puedes ¡Pega! Creo que ya lo taparon Ah, no, pues gracias Ah, ninguno de los dos Ay, me perro Bueno, el siguiente va a ser en equipos Porque es muy, muy stretcho Este va a ser el Mario Kart Tiene que dar tres vueltas Y el que dé las tres vueltas femeninas Todos tienen que gruparse Abajo de esta línea A la línea de comienzo Ay, yo subo a quien quiera conmigo Venga, Lance Da tres vueltas, eh Pero en círculo, si ganamos Va, 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 va Oye, ¿no tienes un arco o algo para aventarles? A la madre, si es Marevinches Sí, puede No, no creo que las bolas sirvan Pero se pueden dar punitazos Ahora ¡Párale! Bueno, ya, como es ¿En vueltas, Fana, Marevinches? Yo conduzco Va, va, va Bueno ¿Pultas, Karon? Con todo, Karon Amétale sus flechas Se han plantado en el juego, eh ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Jejeje! ¡Epa, epa! ¡Están deteniendo a este! ¡Avance! Así ni torre en el nuevo extraño ¡Y este sí, Karol! Si nos morimos Están más escaldicados ¿No? ¡Ay, no, ay, no! ¡Tanz! ¿Cuál es la segunda vuelta? No, pueden volver ¡Eso es Marevinches! ¡Eso es Marevinches! ¡Eso es Marevinches! Ok Está complicado Vale, 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 vale ¡Mira, ya perdimos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ven, René! ¡Tranpas! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Segunda vuelta! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No puedo salir de aquí! ¡No, no, no! ¡No se puede salir! ¡Vámonos! ¡Puedo, puedo, puedo, puedo! ¡Vámonos, dale! ¡Y tercer vuelta! ¡No, pues ya! ¡Cuál es TEMP, güey! ¡Ya ganamos! ¡Ah, no! ¡Ya es la de la... ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, otra vez! ¡Acaso me trajeron, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dá! Yo quiero ir a la casa del terror ¡Casa del terror! ¡Casa del terror! Antes que nada, voy a explicar unas cositas ¡Ah, ok, vale! ¡Mmm! A pesar, como ya saben, no se puede romper ningún bloque ¡Ok! Entonces, adentro de casa va a haber botones que van a ser como llaves para poder abrir las puertas ¡Va a ser como... Esta casa va a tener como... ¡Ajá! Va a tener picos y con los picos van a poder romper las... ¿Cómo se llama? Las barras de metal ¡Ok! Es lo único que se puede romper con los picos las barras de metal y tendrá perseguidores Ah, así sale Sí, son... ¡Vamos! Ok Entonces... Vamos, comienzo ¡Vamos! Ay, la casita del terror ¿Qué es esto? Me quedé encerrado Pásale, joven 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 Pásale, insisto No, espera Creo que veo algo acá abajo Creo que no es nada A menos que... ¡Epa! ¡No! Se está llevando todo ¡Agárrenlo! Le voy a dar la vuelta Comandamos Hay salida aquí Y ya nos quedamos aquí Tú y yo Para siempre ¡Ja, ja, 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 ja Y... ¡Ay, qué buena llave, eh! Pasen, pasen ¡Oh! Ya vi lo que es este botón ¡Ey! Deja de robarte cosas Deja de robarle a Samsung ¡Ja, ja, 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 ja! Lo voy a dar con tu basura aquí No me estoy viendo ¿Qué? ¿Llegar hasta arriba es el final? Tengo algo para ustedes ¡Ah! ¡Ah! ¡Era de veneno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no juego! ¡Ya no puedo correr! ¡Ah! ¡Me quedo corazón! ¿Quién ganó? Pues gané yo Den mi cofre a mí Pues yo entré Y el cofre estaba sin lootear Pero yo no abrí los barrotes No sé quién los haya abierto Yo los abrí pero con el pico rompí el suelo Y me caí Encontré esta armadura ¡No! ¡No! Esta armadura, esta espada Y estos dos picos Estaban en un cofre ¡Ey, ey! ¿Qué procede? ¿Entonces Carol ganó otra vez? No traigo nada ¿Alguna objeción? No puedes hacerme daño No traigo nada ¿Alguna objeción? Estás haciendo trampa Anita, te está ayudando No ¿Tú lo ves por algún lado? Sí, estaba allá Allá, mira Con un control remoto Desde allá Lo lejos, mira Ah, ¿cuál lo fregamos esto? ¡Ya, Carol! ¡Deja de ganarnos! ¡Au! Pues pues Sí guardaron sus monedas en el Ahí va A ver, hace un balazo Sí, yo sí guardé mis monedas Allá en mis cofres Yo creo que este era el cofre del premio Hay pura basura Me estafaron Es hora de la coronación Veremos quién es el campeón ¿Hay que poner las monedas en el cofre? Sí, todas las monedas que tengas ¿Para qué haces posteos? Y a pura vista Se ve quién es el que tiene más Nah, ese güey se trajo sus monedas De la casa Nah Tengo mi oro aquí No te creas No traigo oro ¿Cómo? Por robar cosas alrededor No me lo puedo creer Neta, yo pensé que yo era el que tenía menos Ah, el bar, el bar Perdí todos los minijuegos Y yo los gané todos Y me voy a ganar mi vida El bar, el bar Las trampas Para ir por unos tequilitos A salvar Oye, es que había cofres Que si tenían un montón Mira, aquí hay una pepita de oro Voy a ir por tu casa Dante es tu Puedo poner una extra Ah, esto es diferente Pepita de oro Ah, es que se llaman monedas Eh Subanse ¡Epa! ¡Bravo! ¿Todos ven? Ya Bravo ¿Todos ven? ¡Pang! Que no salgan en minijuegos Porque ahí no Eh, todavía no se vayan ¡Epa! ¡Tómenme una foto! Ni por qué hizo la cuenta ¡Epa! A ver, a ver, a ver Espérenme, me va la foto ¡Au! ¡No me peguen! ¡Todos contra Dante! ¡Pérenme! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Pérense! ¡Voy a tomar la foto! ¡Todos contra Dante! ¡Auch! Ya, déjenme agarrar a un amigo su foto Habrán los cofres Y luego me dicen que caiga adentro A ver Un stack de nederita ¡Oh! Un stack de bloques de diamante ¡Oh! ¡Sasun yo robándose todo! ¡Epa! ¡Déjenme! ¡No! ¡Mi pasto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenlas! ¡Eso es madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estás robando! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ganaste tú, Ruff? Cuatro bloques de diamante ¡Nieve! Cuatro libros encantados Un lingote de nederita Un pico encantado de diamante Una espada encantada de diamante ¡Ey! ¡Pero lo regresen todas las cosas! Y dos manzanas doradas Pues el episodio de hoy Estuvo bastante bueno, ¿eh? La pasamos bien Los mini juegos estuvieron muy buenos La historia también estuvo muy chida El que me ayudaron Alfredo y esta A Rubí para Los otros personajes También es un alivio para mí Para mi garganta Y le da un poquito más de Se siente un poquito más vivo El mundo Eso se me hace chido Este Poquito a poquito Vamos a ir Mejorando el contenido Vamos a ver Qué cosas podemos hacer Para Como Divertirnos todos Más que nada eso, ¿no? El día de hoy Me divertí muchísimo Me la pasé muy bien Todo el tiempo Y Y nada Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Espero La hayan pasado bien Se hayan divertido Nosotros nos vamos Pero no nos vamos a ir Recordarles que como todo caminante Adelante siempre adelante Nos vemos Adiós Y que tengan Buenita noche Bye, bye Adiós Adiós Adiós